Desde ayer le hemos estado dando cuenta de estos ocho años que se cumplieron de la tragedia en donde dos familias literalmente se destrozaron y una de ellas en particular, la familia Peñacos con la muerte de estos pequeños, pues tuvo que cambiar toda esta dinámica y hay quien está pagando ya en la cárcel. Erika Peñacos, una de las protagonistas de esta historia, aparentemente continúa con su vida normal en las redes sociales. Esta fotografía parece la portada de una nueva historia. Así se lee uno de los comentarios escritos en esta imagen que corresponden al perfil de Erika Peñacos y León en una cuenta de la red social Facebook. Estas fotografías muestran la forma en que esta joven retomó su vida, a ocho años, de que viviera la tragedia de ver morir a sus hermanos menores, a manos de quien fuera su novio, Diego Santoy Riverón. Este perfil fue abierto el 28 de mayo del 2007, es decir, un año después de la tragedia de la colonia Cumbres de Monterrey. En el perfil aparece una fotografía de Erika Peñacos, abrazada con un joven identificado como Mike Otton. En su mano luce lo que parece ser un anillo de compromiso. La fotografía aparece fechada el 20 de septiembre del 2012. En los comentarios de esta fotografía, sus amigos la felicitan por rehacer su vida. Aunque ninguna de las fotografías que comparten el perfil describe el lugar donde se encuentra. En una de ellas aparece la bandera de Canadá. Otro de los momentos que compartió en el perfil del Facebook incluye un viaje a Europa. En una de las postales, Erika Peñacos aparece nuevamente abrazada de quien aparentemente es su novio, junto a un mono de nieve. En un paseo por la playa, practicando canotaje y hasta jugando ajedrez. Es como se puede ver en las fotografías a Erika Peñacos, es decir, en una atmósfera muy diferente a la que le tocó vivir la madrugada del 2 de marzo del 2006 en su casa de la colonia Cumbres de Monterrey. Rox García, Noticieros Televisa. ¡Gracias!